Nunca me imaginé que el cine de luchadores dentro de lo que es las momias y los aparecidos fuera yo, pues estar aquí, referente a... hice varias películas con el santo, el mascarado de plata como aparecido, incluso cuando estaba mencionado de killer, donde hice una película con él, con el santo y me mandaron a llamar porque necesitaban a Frankestein, entonces pues me dieron el tamaño, pues en esa época pues me día y ahorita ya voy para abajo, me día 1.87, me día 1.90 en esa época y pesaba 110 kilos pero de músculo, yo me dediqué mucho al fisiculturismo gané muchos concursos, a raíz de todo eso pues tuve trabajo en el cine, entonces cuando me vio el productor me dijo no, pues estás perfectamente bien, oye no tienes de casualidad un traje negro o algo así que se le parezca pues ya has visto a Frankestein en las películas, le digo sí, y pues déjeme buscar ahí en mi vestuario pues no tenía más de 2, 3 trajes, bueno, en total que ya le dije a mi señor, oye fíjate que voy a hacer esto necesito un traje negro, dice, bueno pues ahí tienes uno que está en el que nos, cuando nos casamos nos casamos y pues ya ni te queda, ya te aprietas pues en total me lo probé y pues no, no me apretaba tanto, le voy a sacar una lanita, ¿no? pues ahora que llévate, en total me lo llevé, se lo presenté al señor este y se lo vendí entonces este, me mandó a hacer unos zapatos especiales con una plataforma bastante alta pues para verme más alto todavía y ese fue en cierta forma mi debut en el cine con varios personajes con el santo, que fue el vampiro el murciélago, quien fue también otro, el hombre lobo varios personajes que la mayor parte eran luchadores y fue donde pues de ahí despegó el personaje de lo que es mi carrera de actuación se puede decir antes inicialmente, pues sí, trabajé en el cine, pero como extra recuerdo que la primera película que hice como extra fue el investigador, no, pero el puño, no, se llamó la edad de piedra ya, no, ya tantos años la edad de piedra, este, recuerdo que estaba en el gimnasio y vi a Eduardo Silvestre que fue en Mister Universo y hermano Silvestre, el actor y le dije, ¿qué pasó Eduardo? ¿qué andas haciendo aquí? pues nada, vengo a hacer una película y, oye, pues qué padre, ¿por qué no me invitas a ver cómo filman? sobra la 10, mañana a las 6 de la mañana en el estudio de Churubusco total estuve a las 5 de la mañana, se me fueron a pasar y dije, aquí me espero, total llegaron ellos casi puntual y este, y ya me pasaron, me presentaron al jefe de repartos y, ¿cómo lo ve? perfecto, me dieron un garrote, un taparrabo una peluca, unas sandalias y ahora le debuté en el cine como un cavernícola total, pues para mí era fantástico ver todo lo que estaban haciendo pero yo creo que ya no me olvidaba